En el programa, en el 1, 2, 3, ha habido casi siempre mucha poesía, mucha imaginación, mucha creatividad, mucho ingenio y también mucha música. La música ha sido importante en el 1, 2, 3. ¿Quieren que pongamos un poquito de música en nuestro programa y así nos relajamos? Pues hay una persona que conjuga, compendia todo eso a lo que me he referido. Creatividad, ingenio, música y poesía. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Moncho Borrajo! Muchísimas gracias. Estoy tremendamente encantado de estar con todos ustedes y además con una sorpresa de esas increíble. Es que está presentando el programa una persona que, bueno, ustedes lo conocen, pero realmente el presentador soy yo. El presentador de este programa maravilloso que empieza una nueva etapa que ustedes conocen. Conocen además con una frase increíble que es ¡A jugar! ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué no es este programa? ¡Ah, ya lo tengo! ¡El gordo! No, el... El gordo es usted. Sí, pero yo tal vez sé al gordo, pero el programa tampoco. ¡Ah, ya lo tengo! Ya lo tengo. Con tantas señoras... Ya está, ya está. Estoy tremendamente encantado de presentarles hoy a esa mujer que sufre. Estamos con Emperatriz Ferrez. Me ha llamado una amiga mía de Villanueva de la Serena, que es prima de un carnicero, y me ha dicho... Y mira, ¿cómo sufre esa mujer? Yo es que estoy... ¿Qué pasa algo? No, no, no. Que aquí los únicos que sufren son los sufridores. Y estos señores de aquí. Perdónen que le dé... Pero es lo único que tengo legal. ¡Ay, mira cuánta gili! Y gili... Hija, perdón. Usted perdónen. No, ahora ya es un cachondeo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Pues mire, estás en la primera cadena de televisión española. Y la primera cadena de televisión española. Exactamente. ¿La que pagamos todos? Sí. ¡Ay, qué ilus! O sea, que yo puedo pedir aquí... Perdón, es que he visto aquí unas chicas... Sí. ¡Buenísimas! ¡Ay, qué pelos, hija, porfa! Oye, oye. ¿Tú te has pasado toda la tarde? O sea, hija, ¿no sabes? O sea, o sea. ¿Ya acabáis mareada con el o sea, hija, porfa, o sea? Oye, que te vas a ligar y te pega un flagelo estas chicas. ¿Cómo estás bien, hija, porfa? O sea, no sabes. No, ja, 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 no. Y eso de paseos. Si pasa otra cosa, acabas... ¡Hija, porfa, o sea! No, no, sin bromas. Yo he estado últimamente por ahí de viaje y recuerdo que las chicas hacían toda esta frase. O sea, hija, no sabes, porfa, y papá, en las regatas. Oiga, ¿por qué no lo practicamos? Cuando yo digo de papá, todos, en las regatas. Y así queda una mariconada muy mona. A ver, mira, mira. O sea, hija, porfa, y papá... ¡Gilipollas! ¿Cuánto gilipollas? ¡Perdón! Perdón, perdón. Son gil, y, gil, cosas estas. Pero entonces, si estamos en televisión... Hola, infelices. Haber perdido el coche. Ahora, a mí sacarme después del burro me parece una jodeada, ¿eh? La sé que... Mira, entonces, ¿puedo pedir de todo? ¿Puede usted pedir lo que desee? Como es la televisión nuestra... Claro. ...y yo vengo poco a la televisión... ¿Qué desearía? ...por no decir nada. Yo quería un... Un micro, mira. ¿Un micro? ¿Sí? Marchando un micrófono para el señor... Porfa, hija y papá... ¡Qué mona! Un taburete. Un taburete. Un taburete, por favor, marchando... Para que digan que no... Faltaría más. ...muchas cosas. ¡Ay, qué mona, hijita! Es todo tuyo, güey. ¿Te imaginas eso aquí de bronce colgado? Y ya puestos a pedir una cosa sencilla. Un piano de cola y blanco. No por nada, solo para... ¿Un piano de cola y blanco? Sí. Pues faltaría más. Un piano de cola y blanco para usted. ¿Cómo no? Sí, usted. Bueno, pues ya que tenemos un piano de cola y blanco... ...el pianista lo traje yo. No, porque televisión... Por favor, me traen un pianista a ustedes. Usted misma, cosa guapa, me lo trae. ¿Cómo están? Fíjate. Vamos a coger este micro. Guillermo se llama el acompañante. Ustedes saben que a mí me encanta improvisar canciones. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ángel y Belén. ¡Ay, mira a Belén! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ay, qué mono! Y Ángel y Belén, un detalle. Si queréis a Jesús, aquí estoy yo dispuesto a hacer cualquier cosa, hija. Porque burro, ya ves que es que no queréis. Y yo quiero pedir palabras al público. Y de las palabras que me digan, pues inventarme una canción. ¡Hija mía, qué pata! Si fueras cerdo, qué pata negra, hija, qué alegrón. Y luego dicen que yo... No, porque si es que no puede... Y luego Chicho dice que es un programa para niños. Se da para niños listos, porque vamos. Pero mire, yo le pido unas palabras y otras palabras y me quiero... ¡Tú para con el pelo, hija, que me tienes histérico! ¡Oh, la de atrás! ¡Hala! ¡Mira! Todas a la vez, hijas. ¡Una, dos, tres! ¡Y papá! ¡No, si acabaremos dos idiotas! Entonces yo pido tres palabras y me presento la canción. ¡Ay, pero usted me suena muchísimo! ¿Usted no hacía aquello de No te rías, que es un horror? ¡Oh, oh, time ago! Mira, qué punto es esto. Entonces, mira, hacemos una cosa. Por ejemplo, tú misma, la de rojo, que estás ahí. ¿Te pones de pie si eres tan amable? Muchísimas gracias. Y te pío mucho mejor que sentada. ¿Cómo te llamas, corazón? María Eugenia. María Eugenia. ¿Eugenia de Montico? ¿Y de dónde eres, María Eugenia? De Madrid. De Madrid, maravilloso. Dime que una palabra que no sea ni amor ni flor. ¿Qué cara de capullo ya sé que tengo? Tranquila. Casa. Casa. Qué bonito, ¿verdad? Mi casa, teléfono. Puede ser carpeza. Casa. Y, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Pues, esa de verde con la camiseta, así más bien es fusila con gafas. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes, ponte de pie. ¡Hola, hola! Yo no sé por qué las ponen sentadas a esta gente. Lourdes, ¿tú de dónde eres? De Madrid. De Madrid también. Dime tú otra palabra que no tenga nada que ver con la casa. Piano. Piano. ¿Será que tú no tocas, hija? ¿No traes la otra? Piano. Hija, porfa. Y papá la regatas. Oye, siéntate, siéntate, siéntate. Bueno, entonces tenemos casa, piano. Hija, muy mona tuya. Hija, porfa, hija. Bueno, o sea, o sea, yo es que me encuentro como súper violenta, ¿no? O sea, o sea... O sea, tú no acabas con dolor de cabeza, hija. No, 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 si no pasa nada. Pero si es la moda, yo lo sé. Pero yo no puedo. A mí me encantaría hacerlo yo, pero no me sale. Entonces teníamos casa... Sí, casi tú sigue, que es lo tuyo. El de atrás tiene un cabrero que no se aguanta, hija, porfa, con la regatas esa. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos casa... Sigue, sigue, tú relajada. El de atrás se ve que tal le hace un nudo en la cabeza y ya la estrangula. Mira, por ejemplo, mira, aquel chico que tengo allí con gafas, usted mismo, sí. ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel. Ojalá, hay que la gente agarante, por Dios. Los de la iglesia y parroquia son pequeñitos y recién pintados, es una cosa mona. Ángel, me han dicho casa y piano. Una cosa que no tiene nada que ver con casa y piano. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué, qué, 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 siéntate, hijo, siéntate. Hay que rastrear un gorrión ahora, pero bueno. Entonces tenemos casa, piano y gorrión. A mí me encantaría inventarles una canción, pero también tenemos el comienzo de este programa. Empieza este programa, empieza otra vez el 1, 2, 3. Me gustaría, pues, mezclarlo todo un poquito. Yo tengo un pianista conmigo, un buen amigo, que nos ha venido desde Bilbao, y entonces a mí me gustaría que nos inventáramos una pequeña canción. Perdonen, señoritas, que le dé la espalda, pero es lo único virgen que tengo. Aparte del tímpano, evidentemente. O sea, están quedando atrás, pero es que me da rabia daros la espalda, pero bueno, me echo para aquí un poquito así. Entonces, con eso, me gustaría, vamos a inventar una canción. Guillermo, te inventas una melodía bonita, y a ustedes, si les gusta, aplauden. Pero no porque le manden regidores histéricos, no, porque quieren. Para comer un aplaudan, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Hoy, solo hoy, he visto un gorrión tan triste y cruel que en la gran ciudad quisieron matar ya alguna vez. En mi casa fue cuando yo lo vi, en una ventana estaba el gorrión cantando canciones en un tono gris que yo no sabía si es que era infeliz. Más de repente, oh, qué sensación, mi vecino empezó a tocar un piano que viejo se compró y que un primo suyo se lo fue a arreglar. Mira tú por donde se escuchaba esto así, entre medio blues y medio jazz. Y el gorrión de pronto empezó a hacer así, con las alitas iba siguiendo este compás. Y qué alegría, entonces, qué sentí, cuando vi que el gorrión empezó a cantar. Se escuchaba solo algo así, esta melodía tan feliz. Pero, de repente, no sabes qué ocurrió, que el pianista de Tom Cardejo porque por la tele algo comenzó. Había un programa que la historia recordó. Cambiaron a la gente y hasta el presentador. Ay, y las azafatas eran todas un primor. La cosa iba cambiando, cambió la situación. Y de repente, cuando el piano dejó de tocar, cantó el gorrión. Estando yo en mi casa, yo pude escuchar. La historia del amor que me cantó un gorrión con un piano viejo de un vecino con amor. Y aquí, señores míos, termina la canción que hice para este programa. Con el corazón, recuerdos a todos y suerte, por favor, escojan un buen premio. Se lo pido, se lo pido, se lo pido. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Por favor, señor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Guillermo, ¿le importa? Vámonos, porque yo no creo que triunfemos con esto. Mire, este es el presentador, el gordo, y estos son los concursantes. Nos vamos ¿Usted cree que triunfaremos después de este exitazo con piano? Yo creo que evidentemente el éxito está asegurado ¿Les parece que sí? ¿Ustedes creen que sí? ¡Sí! Y bueno, entonces, porfa, hija y papá En la regata Vámonos, que aquí no hay que vivir que aguante a esta gente Vámonos, hasta luego, hija ¡Hacerlo bien! Moncho Borrajo, señoras y señores Bien, llévense el piano Pero, pero, necesitamos un recuerdo de Moncho Borrajo ¿No hacen ustedes algo más manejable que un piano? Que no podríamos, por otra parte, colocar aquí en la mesa María, por favor Perfecto, esto es lo que estaba yo soñando Muchísimas gracias Una réplica perfecta Muy bien, tenemos un pianito Y una tarjetita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!